Dímelo 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 porque estás fuera de mí Al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Hoy es la fiesta de los 15 años de mi novia Francisca Es un día muy importante y no puedo llegar tarde ¿Qué hora es? Es un y medio de la tarde La misa empieza a las dos y medio ¡Ay! Tengo mucha prisa Voy a tomar un taxi para llegar a la iglesia a tiempo ¡Taxi! ¡Taxi! ¿Dónde están los taxis? Perdón, ¿busca usted un taxi? Sí, necesita un taxi Los taxis no vienen aquí Nunca hay taxis en esta calle Señora, es la unicuranta y necesita estar en la iglesia a las dos y medio Un punto, ¿cómo llego rápido a la iglesia de Santo Domingo? Usted puede tomar el autobús número 37 Mira, aquí viene ¡Fantástico! Gracias Autobus! Autobus! Hola, ¿va este autobús a la iglesia de Santo Domingo? Sí, pero primero hacemos una parada en la universidad y luego otra parada en el mercado ¿A qué hora llega el autobús a la iglesia de Santo Domingo? Vamos a ver Llegamos a la universidad a las dos Llegamos a la mancada a las dos y cuarto Luego, llegamos a la iglesia de Santo Domingo a las dos y medio Perfecto Son las dos menos quince Son las dos menos quince Esta parada, la universidad Esta parada, el mercado Son las dos y cuarto Muy bien Voy a llegar a la misa a las dos y medio Y Francisco va a estar muy contenta ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ay! Parece que hay un problema con el autobús ¿Qué pasa? No sé, quizás hay un problema con la transmisión Esta autobús está decampuesto Usted necesita bajarse Pero son las dos y veinte El misa documentos de mi novia empieza a las dos y medio ¿Qué voy a hacer? Lo siento mucho Usted puede caminar Buena suerte ¿Dónde está la iglesia de Santo Domingo? Vamos a ver esta, a la fin de esta avenida Dos kilómetros de aquí Más o menos Todo derecho Dos kilómetros Dos kilómetros Sí, dos O quizás tres Unas venitas Cuatro Buena suerte Mi novia compó quince años hoy Tiene una misa especial Y después su fiesta de los quince años Yo soy el Chamberlain de Honor Y voy a llegar tarde Son las dos y medio en este momento en la iglesia de Santo Domingo Empieza la misa Y donde estoy yo En medio del centro ¡Vamos! 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 Señor, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? Me duele mucho el tobillo. ¿Puedo caminar? No, no. Puedo caminar. ¿Necesito ir al hospital? Sí. Me duele el tobillo. ¿Hay un hospital cerca de aquí? Sí. Esta es cerca. Dos cuadras a la izquierda. Soy enferma de ese hospital. Son las tres y nueve. Yo la ayudo a caminar. Gracias por mis compras. ¡Ay, mi tobillo! Gracias. Yo tengo que cargar si bolsas en el rato. Gracias. ¡Ay, me duele! Hasta luego, señora. Tengo que caminar a la iglesia de Santo Domingo ahora. Gracias. Muchas gracias por todo. La iglesia de Santo Domingo no está lejos. Está a diez cuadros de aquí más o menos al fondo de la abierta. Adiós. Adiós. ¿Ahora? ¿Qué hora es? Son las tres y treinta y ocho. Adémi, ¿qué voy a hacer? Ahora la misa está terminada. Probablemente. Toma las fotos. Ahora y yo al Chamberlain de Honor aquí. Esto en la Avenida Centro. Diez cuadros de la iglesia de Santo Domingo. Francisco va a matar a Mama de Francisco. Me va a matar también. No voy a caminar. Voy a correr. Muchacho, parte en el nombre de ley. Ven acá. Pon las manos en el cabeza. Sí, por cuenta. La policía. ¿De dónde vas? Voy a la iglesia de Santo Domingo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estoy muy tarde. Esos son pianos de mis novias. Pero celebramos con una misa a las dos millas. Son las cuatro y veinticuatro. Es muy, muy tarde. Estoy muy retrasado. Sí. Estás muy, muy tarde. Y estás muy, muy retrasado. ¿Qué tienes en el paquete? Es un regalo para mi novia. Un regalo? ¿Qué es? Es una bolsa. Ábrelo, por favor. Señor, por favor. Es muy tarde. No tengo tiempo. No tengo tiempo para acompañarme a la gestación de la policía. Entonces... Un regalo, por favor. Ah, es una bolsa. Sí, muy bien, puedes irte, la iglesia de Santo Domingo está a ocho cuadras de aquí, y al fin de la avenida, disfruta la fiesta. Ahí de mí, son las cinco y cinco. Marcelo, mi amor, qué sorpresa. Francisco. ¿Qué haces en el centro ahora? Yo voy de compras. Cruzco zapatos nuevos para mi fiesta de quinceañera. Son las cinco y veinte. ¿Qué pasa con la misa y las fotos? La fiesta y el baile a las seis en las cuarenta minutos más. He 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 he. I'm Marcelo. ¿Qué tú tú eres? Mira la indignación. Hoy no es mi fiesta. ¿Qué te quiero mira? Es el sabado que viene. Si. Ah 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 Parece que hay un problema con el autobus. Pero son las dos y vente. Fail. No, you don't say que cosa. I have to come out here and say... I can't remember when I found I have to be here... Yes. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. 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 Gracias.